Nos hablamos pero no sabemos si serán Volcados en la ilusión Me voy en un segundo Hoy necesito estar sentado desde aquí Y los dos llegamos tarde para decirnos que Y aunque eres invisible veo a través de ti Y siendo intocable yo te siento en mis sueños Y me lamento por no estar acá Y hoy te miento para estar solos Tú y yo Y la distancia de mi amor Solo te veo en el monitor Oh-oh-oh-oh-oh-oh・oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.